Punta Chausenque, Espolón noroeste, 700 metros, en Viñemal. Bien, voy a reeditar el audio de este vídeo. Estamos en 2005 y ya sabéis que YouTube, pues bueno, yo no tenía ni idea de estas cosas y me capa algunos vídeos por el tema del audio. Difunto Rolando y el amigo Coldo, refugio de Viñemal, son las 5 de la mañana y nos estamos preparando para la ascensión del Espolón a la punta Chausenque. La aproximación es común al culoar de God. Amanecer impresionante. Estas vías ya sabéis que lo que tienen es aproximación con crampón, piolé, aunque sea en pleno verano. Este es el cono de entrada al culoar de God, famosísimo. Aquí está la rimaya, famosa rimaya, que en verano se queda muy abierta y que hace que ya haya que buscarse la vida para acceder. Bien, hemos conseguido pasar la rimaya, nos ha costado tiempo. Está Coldo haciendo el primer larguito y estábamos un poquitín tensitos por la meteo. La meteo no ha dado un bueno y, en fin, son paredes en las que ya hay que andar un poquito vivos. Ahí viene Coldo, en otro largo que he tirado. Y vamos tirando metros hacia arriba por terreno como poco, pues, dudoso. Hay que navegar bastante. Son tiradas muy amplias, derecha, izquierda, buscarse la vida. Esa es la salida del cular de God, la parte alta. Muchísima navegación. No hay largos excesivamente duros, pero sí es una gran pared en la que si no sabes navegar, bueno, te puedes embarcar en cualquier sitio, la verdad. El día, como estaba previsto, va amenazando para dar un poquito de tensión al asunto. Ahí va Coldo de nuevo. Con la mochila, con todos los trastos, bueno, ya sabéis cómo son este tipo de cosas. La meteo nos va dando vidilla de momento. Todo el fondo del valle, de donde accedimos ayer. Allí abajo está el refugio, de donde hemos salido ya la mañana. Acabamos de llegar. Hemos salido a la punta de Chausenque. Cumbre, crestita, arista. Condo, contento ya, yo también. Ahora queda bajar por todo este glaciar de atrás, seguramente los que hayáis hecho la ruta normal al Viñemal lo conocéis de sobra. Dar toda la vuelta, volver al refugio, coger las mochilas, cogerla rolando, que se ha quedado abajo, sufría ya de muchos dolores de espalda. Ahora, este es todo el circo de Gavarni, todas las vistas. Tallón. Un alto de la YouTube. Las vistas desde aquí arriba son espectaculares. Esto es junio, ya se veía que hay muy poquita nieve. Recogemos los trastos. Llegamos al refugio con un mal tiempo, pero... Al día siguiente, pues... Poquito a poco... Vemos que amanece así el día espectacular y disfrutamos ya de toda esta norte. Ver el día siguiente de la actividad, la pared, con la tranquilidad de que ya... Has acabado, pues eso no gozaba. Ahí se ve muy bien esa rimaya, que nos dio bastante trabajo. Cuando está muy abierta, hay que andarse con ojo para pasar. Y todo por la izquierda de ese culuar famosísimo de Gavarni. El filo marca muy bien la diferencia entre el sol y la sombra. Y toda la parte de arriba, también de navegación, para pasar a la zona oscura, la zona más rota. Punta Chausenque. Muy bonita actividad. Aquí tened en cuenta que, claro, se llevan unos gramponcitos de verano y un solo piolet para la acordada. Lo cual hace que sea más complicado pasar por estos sitios. Con material de invierno, pues bueno, todo es más fácil. Bueno, imágenes bonitas que nos gustan a todos los montañeros, alpinistas y escaladores y demás. O por lo menos a mí. A mí me gusta muchísimo. Paisajismo. Estas nieblas preciosas. Bueno, según voy haciendo esta reedición del audio, estoy con los cascos, probando un nuevo micrófono ya de paso. Y oyendo la edición anterior en la que estaba Blue Reef por aquí, que me gusta mucho. Pero bueno, pues ya aderezaré con un poco música de la que no me pongan pegas. Aquí estoy haciendo bromas. Indigentes de alta montaña. Cordó. El desayunito estaba en obras, el refugio. Y nos arreglamos muy bien porque estamos ya habituados a buscarnos la vida. La verdad es que nos gustan poco los refugios. A pesar de que conocemos a muchos refugieros y nos tratan muy bien. Pero ¿para qué nos vamos a engañar? Se está muy bien sin refugios en el monte. Rolando, que nos sigue ahora desde el cielo, por todas partes. Es bonito también reeditar el audio este, habiendo pasado ya tanto tiempo, estos vídeos, así con un poquito de melancolía. Como nos explicaba el canalla de él, que habíamos ido lentos. La verdad que era un máquina. Bueno, pues de aquí poquito a poco, como ya os imagináis, pues a disfrutar de la compañía. Y para casita, a pensar en más actividades. El vídeo lo voy a dejar tal cual está, porque al fin y al cabo son imágenes de otro tiempo ya. Esta cámara que llevaba yo, pues pesaba un montón en comparación de lo que hay ahora. Los ritmos, el aprendizaje de la edición, también era otra cosa. Ahora se hacen las cositas más cortitas, más rapiditas, y entiendo que mejor. Pero bueno, esto también está bien. Pues aquí tenéis lo que sería el croquis de la línea. Ya veis que los grados son muy facilitos. Pero bueno, hay que escalar en estas paredes. Bueno, pues hasta aquí llegan las explicaciones. Voy a ver qué música le pongo de acompañamiento. Y espero que os haya gustado. Hasta otra. Hasta otra.